Música Han estado en alguna comida con sus amigos, familiares y se ponen a hablar de negocios, se ponen a crear una empresa y ya saben dónde comprar, ya saben dónde vender, ya saben hasta cuánto dinero van a ganar y están pensando hasta en dónde se lo van a gastar y al día siguiente se levantan y no pasa nada. Yo he estado en muchas de esas comidas. Pero primeramente, ¿vale la pena emprender? ¿Y tienes lo que se requiere para emprender? Estoy aquí para contarles cómo yo entré en este camino y darles un par de consejos que les pueden ayudar. Primeramente me gustaría definir tres elementos que todos tenemos que nos ponen en igualdad de condiciones, que nos ponen en una cancha pareja. Estos tres elementos es tiempo, energía y conocimiento. Porque la mayoría de los emprendedores ni tuvieron suerte, ni se sacaron la lotería, ni heredaron, ni están ahí por casualidad, están por su esfuerzo y su sacrificio. Tiempo. Todos tenemos 24 horas al día. Ni yo tengo más tiempo que ustedes, ni ustedes tienen más tiempo que yo. A menudo el tiempo lo vemos como un recurso abundante, ilimitado y no le damos la importancia. Y empiezan a pasar los días, meses, años. Energía. Todos tenemos una cantidad limitada de energía al día y tenemos que pensar en qué lo vamos a emplear. Es que todas las actividades que son mentalmente demandantes o físicamente demandantes, como estudiar, estar concentrado, hacer deporte, consumen mucha energía. Y nos sentimos más cómodos con actividades que no requieren tanto esfuerzo. El problema es que la energía que no consumes en un día, se desaprovecha. No se almacena al día siguiente, no puedes hacer el doble al día siguiente. Se muere. Conocimiento. El conocimiento es la información y experiencia que nos deja tomar decisiones. Conocimiento no lo puedes comprar, no puedes ir a una librería, pagar por un libro y decir ya tengo conocimiento. Tienes que dedicarle tiempo, energía para digerir, para aprender ese libro. Estos tres elementos tienen que estar alineados para conseguir lo que queremos. Si eres joven, tienes mucho tiempo, tienes mucha energía, pero tienes poco conocimiento y difícilmente vas a poder llegar lejos. Por tanto, es muy importante que desde ahora tengas tu enfoque. El enfoque es la visión general, que luego irás detallando en metas y objetivos específicos. Pero este enfoque tiene que ser tu brújula. Y el norte de esa brújula debe de apuntar a lo que más anhelas y quieres. Muchas veces pensamos en este enfoque como algo para después, ya lo haremos. Pero mientras tanto, estamos navegando sin rumbo. Y el que no sabe a dónde va, a dónde va a llegar. Tenemos que tener enfoques muy importantes en lo personal, en lo profesional, en los hobbies. ¿Te quieres casar? ¿Quieres tener hijos? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Quieres emprender? ¿Qué deporte te gusta hacer? ¿Quieres viajar por el mundo? Tú decides, pero a partir de ahí, equilibra tu tiempo, tu energía y tu conocimiento. En una plática como esta, una persona decía, valora tu tiempo. Dale un valor económico a tu tiempo. Valor alto, piensa en grande. Pueden ser 100 dólares la hora, 200 dólares la hora, 50 dólares la hora y ponte a cuantificar todas las actividades que haces al día que no te aportan. Videojuegos, redes sociales, series. Tres horas, vamos a suponer. Tres horas por 100 dólares, 300 dólares diarios. Al final de la semana, son 2 mil dólares. Y vas a estar pensando, sí, Carlos, pero yo no gano 2 mil dólares a la semana. Pero cuando llegue el momento, cuando llegue la oportunidad y no tengas el conocimiento, la experiencia y la información necesaria para tomar una decisión, ahí lo vas a pagar. No te lo van a cobrar. Simplemente no vas a poder agarrar la oportunidad. No la vas a ver. A lo mejor ni cuenta te vas a dar. Y vas a estar culpando el destino que tú no tuviste las condiciones como otros o la suerte que otros tuvieron. Cuando yo me gradué, me fui a trabajar con mi papá. y sentí que no había aprendido lo suficiente. Yo quería emprender, quería crear, pero no sabía cómo. Me sentí abrumado. Pasaron cuatro años y había aprendido muchas cosas, pero seguía teniendo este sentimiento de que me faltaban cosas por aprender. me puse a pensar qué podía hacer y hasta ese momento nadie en mi familia había hecho una maestría. Y muchas veces dar ese primer paso, romper esos moldes, esas creencias personales o culturales, no está fácil. Nadie me pedía a mí una maestría. Yo ya tenía trabajo. Sin embargo, miré mi brújula y me atreví. Llegué a mi casa, hablé con mis papás o a casa de mis papás y todo lo que había ahorrado en estos cuatro años que llevaba trabajando lo invertí en mi maestría. Al terminar la maestría había conocido gente muy inteligente que venía de diferentes industrias y sentí que tenía que prepararme más. Agarré un trabajo. Este trabajo me sacaba de manera de confort porque era una ciudad lejos, diferente, donde no conocía a nadie, no tenía amigos, no tenía familia. Iba a empezar de cero. Tampoco era el trabajo mejor pagado pero sí donde yo pensé que más podía aprender. Prioricé mi tiempo, mi energía y mi conocimiento. Después de unos años vino la oportunidad. Yo llevaba mucho tiempo hablando con mis hermanos a ver qué podíamos hacer pero no sabíamos qué, ni cómo, ni cuándo. Y ahí, en una de esas comidas soñadoras junto con el mejor amigo de mi hermano vimos nuestra oportunidad y la tomamos. Dudé, no, me sentí abrumado, no, me sentí preparado, absolutamente. ¿Por qué? Porque llevaba 15 años capacitándome para esto. Aún así, surgieron muchos imprevistos que tuvimos que ir resolviendo pero fundamos nuestra empresa. Y eso que dicen de que cuando tienes una empresa tienes que trabajar 12 horas al día, yo les puedo decir que en mi caso sí fue así, sí nos tocó así en nuestro caso. Y que no hay vacaciones, no hay fines de semana, no hay tiempo libre, también les puedo decir que así nos tocó. Tuvimos que aprender mucho y seguimos aprendiendo mucho y seguimos resolviendo problemas. Pero cuando tienes los hábitos es más sencillo. Si tu hábito es estar con videojuegos, estar en redes sociales, lo vas a tener mucho más difícil. Porque hay hábitos que son asesinos del éxito. Porque todos queremos ser exitosos pero somos decidiosos. Dejamos las cosas para mañana porque son complejas, son largas y así vamos dejando que el tiempo pase. Todos queremos ser exitosos pero no somos directos. No decimos qué queremos, cómo lo queremos y para cuándo lo queremos. Nos da pena y nos quedamos a medias. Todos queremos ser exitosos pero no pedimos ayuda, no queremos mostrar nuestras debilidades y nos quedamos callados. Todos queremos ser exitosos pero no queremos enfrentar los problemas, no queremos tener la conversación, no queremos enfrentarnos a la situación y dejamos que las cosas sigan su rumbo. Todos queremos ser exitosos pero no nos capacitamos, no nos renovamos. Hacemos el intento, leemos por encimita pero seguimos haciendo lo mismo de siempre. ¿Tienes lo que se requiere para emprender? Tienes que planteártelo muy bien. Si quieres ser doctor pero te da miedo la sangre, pues no puedes ser doctor. Tienes que forjar tu carácter, tu actitud, tu tolerancia al riesgo. No solamente vas a ir a trabajar, vas a liderar un equipo, vas a motivar un equipo y vas a inspirar a personas para que trabajen contigo. Si estás casado o si estás casada, tienes novio o novia, tienes que hablar con esta persona y subirla a tu equipo, que te dé tu apoyo porque requiere mucho sacrificio. cuando trabajas para una empresa, probablemente apliques al área que te guste y a eso te vas a dedicar. Vas, aprendes, si cometes errores no te cuesta, no tienes riesgo. Cobras tu semana, cobras tu quincena, si la empresa no te gusta, te cambias de empresa. Si te ofrecen algo mejor, te vas. Pero cuando tienes una empresa propia, eres el último en el eslabón de prioridades en cobrar. Primero, cobran tus colaboradores, después pagas tus impuestos, pagas tu renta, tus gastos, tus productos, haces reserva de capital para crecer el negocio y al final, si queda algo, cobras tú. Tienes que dedicarte a todas las áreas, te gusten o no te gusten. Y tienes que tener tolerancia al riesgo. Seguramente hayas invertido tus ahorros, hayas pedido prestado, hipotecado tu casa y estés tomando decisiones día a día que impactan directamente el resultado de la empresa. Pero si estás aquí, si me estás escuchando y tu norte, tu brújula apunta hacia este destino, adelante, sí vale la pena, es muy gratificante, es muy satisfactorio. Yo te diría, sé atrevido, sé valiente, no esperes a tener todo planeado, los planes van a cambiar, los vas a tener que rehacer. El perfeccionismo es enemigo del crecimiento y es tan importante, 50% importante ser inteligente que ser atrevido. Las personas que son muy inteligentes pueden ver los problemas a cada acción que toman y muchas veces eso los detiene. Por eso tienes que ser atrevido. Yo conozco mucha gente muy inteligente que nunca dio el paso. No tengas miedo al fallo, te vas a equivocar muchas veces. Lo importante es que te levantes, aprendas, rectifiques y continúes. no te equivoques dos veces en lo mismo. Mírate en el espejo, ¿qué ves? Mi esposa siempre me dice que yo soy un gatito que se cree león. Pero esa es la actitud que tienes que tomar para que las cosas pasen. Independientemente que trabajes para una empresa o crees la tuya, despierta, tú ya eres tu propia empresa y como jefe de tu propia empresa tienes que exigirle a tu primer empleado que eres tú mismo. Nadie tiene que venir a decirte qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Mira tu brújula y aprovecha tu tiempo, tu energía y tu conocimiento para conseguir tus objetivos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.